con este hombre que logró, lo voy a felicitar hoy, porque me dicen que anda muy bien el paso de frontera. Yo siempre destaque el buen accionar de Jorge Lacour como delegado de Migraciones, que siempre hizo lo posible, como se dice en la jerga, le ha tocado bailar con la más fea y siempre ha tratado de hacer tripa corazón, ¿no? Pero bueno, creo que no sea que obedece que haya una fluidez en el paso de frontera. Jorge, ¿cómo te va? Buen día, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Buen día. No sonó a chupada de media porque no es chupada de media, porque sabés que cuando tenemos que criticar, te criticamos. No, exactamente, yo sé que es así. No, pero esto se debe fundamentalmente al trabajo del personal, el trabajo de la gente que realmente le pone mucha, mucha garra y que bueno, también tiene que ver con que ha venido gente de otros lugares a colaborar y hay un compromiso, digamos, de la gente de Migraciones. Como he ido, ¿no? Con aciertos y con errores, porque cometemos errores también y los asumimos. Así que, pero tratamos de que, digamos, de que el accionar, digamos, del personal, de Migraciones y de, digamos, sin perder la función específica de una función de control, podamos no perjudicar al menos el movimiento comercial y turístico de la zona. Así que, bueno, estamos tratando de hacer equilibrio siempre sobre un hilito ese muy delgado. Pero bueno, la verdad que si hay algo para felicitar es al personal de Migraciones que realmente cumple sus funciones y todos los días, digamos, trata de hacerlo un poquito mejor. Ahora, te hago una pregunta. A veces es difícil reconocerlo, pero el hecho de las movilizaciones, de hacer sentir el malestar que vivía la gente, a las autoridades nacionales, ¿también hizo sensibilizar un poco para que se agilice este paso de frontera? Sí, todo, todo, todo tiene que ver, todo tiene que ver, digamos, las cosas se escuchan y cuando hay reclamos siempre alguna razón tienen, o sea, podemos a veces estar de acuerdo o no o ver si podemos solucionarlos o no, a veces nos sentimos incomprendidos algunas veces, pero bueno, pero todo tiene que ver, o sea, es así, o sea, no, 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 todo tiene que ver, todo se ve, todo se escucha, el personal también es permeable a estas cosas, o sea, y sabe que, digamos, que tiene que poner lo mejor así para que funcione, pero todos los reclamos los escuchamos, todos los reclamos tratamos de, digamos, como de transmitirlo incluso y ver a ver en qué podemos solucionar, como te digo, hay cosas que por ahí se pueden solucionar, otras que no, y bueno, en las que se pueden solucionar ponemos el esfuerzo, este, y bueno, yo creo que acá la cuestión de más personal es algo que ayudó para que esto sea un poquito más fluido, hubo, como te digo, mucha gente que vino a cumplir funciones de otros lugares, por ahí hay algunas críticas, nos dicen que a veces la gente que viene afuera es más lenta que el que trabaja, es así, muchas veces, otras veces no, pero si no fuera por esa gente que viene afuera, que también pone mucho de sí, muchas ganas, mucho incluso de su primera experiencia, porque muchos que son administrativos y han hecho cursos y han venido a la frontera, digamos, a trabajar a este, que es, yo digo, el lugar donde, el frente de batalla, el lugar donde vienen a poner el pecho, porque yo no sé si hay otro paso fronterizo en el país que tenga el movimiento que tiene este y la cantidad de, y la gran, digamos, tenemos la diversidad documental que pasa por acá, esto, digamos, el que pasa por acá después está preparado para trabajar en cualquier lugar, así que bueno, todo esto hace que hayamos mejorado un poquito, bueno, y bueno, como te digo, si hay algún mérito es del personal que realmente le pone mucha, mucha ganas. Bien. ¿Hasta cuándo queda el personal que está recargado ahora allí en el paso de frontera? ¿Se quedan hasta Semana Santa o lo hicieron solo por este mes de enero? No, 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 se queda, o sea, hay, digamos, hay recambios incluso, o sea, hay gente que se va, gente que viene, o sea, están rotando, hay gente que viene por 15 días, otros vienen por 30 días, o sea, son distintas comisiones que hacen para, este, de distintos lugares del país, porque no solo, digamos, es complicada la situación en Iguazú, también, este, aumenta el tránsito en Irigoye, aumenta el tránsito en Paso de los Libres, en Posadas, en todos lados, entonces, este, hay que ir buscando gente que esté dispuesta a venir a estos lugares, a trabajar, a lugares donde, digamos, hay mucho tránsito, mucho movimiento, y, este, y bueno, por suerte, la gente encargada de eso ha hecho el trabajo responsablemente, y bueno, tenemos bastante gente comisionada acá, como te digo, pero bueno, esto sigue, digamos, mientras el movimiento siga, nosotros vamos a seguir, este, digamos, con, digamos, gente que viene de afuera, y gente local también, que hace refuerzos en sus días no laburables, y también, este, colaboran, digamos, de esta forma, así que, bueno. ¿Cuál es la demora hoy, Jorge, que hay para cruzar, para salir, y para ingresar? Digamos, en el horario más complicado, ¿no? No sé cuáles son los horarios. Claro, para salir, mira, yo me digo, no, si vos tenés, está en la cola, yo te digo, lo hacíamos la prueba, ¿no? Más o menos a la altura de la, de la estación de servicio, son 15 minutos para salir, este, por ahí, bueno, un poco más, seguro que será unos minutos más. O sea, para salir, el movimiento no es tan complicado, porque, digamos, la, es más fluida la salida. Para la entrada, sí, se complica bastante, si uno está a la altura del puente, puede llegar hasta una hora. Este, pues, hay que ver, depende de la cola, ¿no? Y depende, este, de la cantidad de movimiento que haya en ese momento. Así que, bueno, estamos, más o menos lo tenemos medido así, este, porque hemos hecho la prueba, este, a veces va a un vehículo y se pone ahí, tomamos el tiempo, vemos cómo, cuánto más o menos se tarda, pero, bueno, como te digo, no, eso es absolutamente, digamos, aleatorio, depende también de otros, de otras variables, pero, este, eso es más o menos lo que se está tardando. Así que, bueno, como te digo, eso es un, después, digamos, hoy, evidentemente la gente también se fue acomodando en sus horarios y no pasaron los horarios picos, entonces, por ahí está, se ve un poco más desparramada, digamos, la, la, el, el tránsito, digamos, no es tan focalizado en, 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 en dos horarios como, como lo teníamos al principio, así que, eh, todo esto también ayudó, ¿no? 40.000 personas pasan por día. 40.000 personas por día, estamos, a ver, yo tengo hasta, ayer hasta el 30, eh, ayer pasaron 34.000, ayer pasaron media gente, eh, los 29 pasaron 36, bajó todos los últimos días, y después tenemos todos los demás días, entre 41, 44, 42, en movimiento diario, y lo que digamos, lo que, y también el movimiento de automotores anda entre los 10.000 y 11.000 autos por día, ese es lo que está pasando hoy por el paso internacional. Bueno, bien, acá mi compañera de trabajo, Sandra, te quiere hacer una pregunta, Jorge. Sí. Sí, eh, sí, la, le quería consultar, eh, con respecto, este, este cambio vino para quedarse, o sea, para ir mejorándolo aún más, y con respecto a las cabinas que no están funcionando, ¿está pensado rever ese tema, eh, por una cuestión de optimizar los recursos que tenemos, lo digo? No, mira, el tema de las casillas que no funcionan, digamos, es porque no tiene, digamos, en ese momento no hay personal afectado a ese lugar, o sea, la capacidad está, eh, y a veces, digamos, el personal se va, se va rotando o al lugar en el que se necesita, porque, digamos, hoy, hoy hay 55 puestos de trabajo, digamos, para sentarse a trabajar, eh, pero bueno, eso sería, eh, a full todo el paso, eh, pero digamos, no, no tenemos 55 personas en el por día para sentarlas ahí, eh, lo que se hace. ¿No está previsto tampoco que eso suceda? No, 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 al menos por ahora no, lo que sí se puede. Digo, para bajar la hora de espera, ¿no? Claro, claro, no, 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 no está, porque no tenemos personas suficientes, digamos, tenemos en, en días, digamos, en época complicada como esta, enero, febrero, diciembre, eh, gente que viene a colaborar para aumentar la cantidad de gente y poder, este, cumplir de la mejor manera. El, el, lo que se hace por ahí es rotar el personal, cuando, cuando hay mayor cantidad de movimiento en la, en entrada, se mueve el personal hacia entrada o se mueve hacia salida, es, 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 es un trabajo, este, digamos, que lo hacen los jefes de paso, los supervisores que están constantemente ahí en ese, sobre eso. Es decir, que una posibilidad como para poder solucionar el, el tema del tiempo de demora para ingresar al país, también podría ser solicitar mayor personal, ¿no? No, sí, sí, seguro, eso es algo que, este, que lo tenemos claro, eh, siempre, y lo sabe, lo sabe también el gobierno nacional, lo sabe, digamos, el organismo, lo sabe de las migraciones, lo sabe, este, eso es algo que se ha pedido, lo ha pedido el, este, quien es más lo ha pedido, pero bueno, hoy la cuestión de, la incorporación de gente al Estado es algo que no está, este, no es una prioridad hoy, eh, ahí sí una, veremos si en algún momento se genera algún ya acomodamiento de personal, de otro organismo por ahí con, con menos carga del trabajo, o, este, veremos qué, qué es lo que va ocurriendo. Por ahora, eh, lo que se hace es compensar con la gente que tenemos, este, de distintos lugares e ir, este, moviéndola para, para cubrir espacio, o sea, eh, lo que se está intentando, digamos, no, no aumentar el gasto del Estado en lo posible. Así que, bueno, estamos, este, eh, con, con el personal que es disponible, estoy haciendo, eh, lo mejor que se puede, ¿no? Muy bien. Bueno, igual estamos esperando la posibilidad de, en las obras de ampliación de vías que dijeron que iban a haber obras por parte de Vialidad Nacional. Tengo entendido, Jorge, que iba a haber una reunión el 29, que creo fue el lunes, eh, entre las autoridades de Gendarmería, Migraciones, Aduana, y los actores que tienen que ver con el funcionamiento del paso de frontera, por el hecho de que no iban a permitir más estacionar sobre la banquina. No sé si eso ya se resolvió y van a seguir trabajando así como están hasta el momento, bien, para poder, bueno, sortear este intenso movimiento que hay ahora en la frontera, ¿no? Sí, digamos, esto, hubo una prueba piloto, digamos, que la hace Gendarmería, que son, digamos, quienes están encargados de la seguridad de la ruta y de, este, y de la parte de seguridad también del centro de frontera, respecto a esta cuestión, digamos, de la utilización de la banquina. La utilización de la banquina, digamos, este, el problema que tiene hoy Gendarmería, digamos, es que no hay, es que ruta de escape, por así decirlo, en caso de que haya algún accidente, de que haya algún tipo de, este, no hay, no hay un espacio libre por el cual pueda venir ambulancia cuando eso está colapsado, por eso, pero bueno, pero la estuvieron haciendo una prueba, yo creo que se complicó mucho el tránsito de esa forma, digamos, yo creo que han tenido ellos mismos conversaciones con los actores, digamos, de, este, que, digamos, que utilizan el paso habitualmente como semis, taxis, combis, colectivos, y, y bueno, eh, por ahora va a seguir funcionando como estaba, no, no hay, se va a seguir utilizando la banquina, hasta tanto, digamos, Vialidad Nacional puede hacer obras en Sánchez que, que son importantes y necesarias. Así que, por ahora nos seguiremos arreglando como, como está, y, este, bueno, no es lo ideal, no es lo ideal, no, porque, este, un, las banquinas incluso no están preparadas para tanto tránsito, se rompen más fácil, uno lo ve en lo que es salir al país, no, como las banquinas se van, se van rompiendo, y, este, y por ahí se necesita colaboración de Vialidad, de Municipalidad, para que vayan arreglando y, este, tratando de mejorar un poco, así que, eh, por ahora, este, como te digo, en, en esa cuestión se seguirá trabajando como, como, como estaba, salvo por ahí que, bueno, que haya alguna decisión de, de gendarmería de modificarlo, pero yo creo que no, este, y así podemos, este, por lo menos hasta que pase esta etapa crítica, eh, eh, tratar de que, de que funcione mejor, después veremos cuando pase la etapa crítica de cómo podemos, este, buscar otras alternativas, pero, por ahora, es la, que la mejor que tenemos es esa, y una, la seguiremos utilizando. Muy bien, gracias, Jorge, por el contacto, un fuerte abrazo, y ojalá que siga así fluido el paso de frontera, eh. Ojalá, si sea así, la próxima vez, cuando me llame, no me diga que, no sea para decirle que... Mirá que entramos bien, no entramos de patada voladora, entramos bien. Venimos bien, venimos bien, claro, venimos bien. Así que, que sigan así, eh, un fuerte abrazo. Jorge Lacur, delegado de Migraciones, aquí en el paso de frontera, en realidad en todo el norte de Misiones, porque también atiende el paso de Bernardo Yrigoso, en donde dice que también se ha agilizado mucho la situación. Yo me olvidé de contarles, pero hoy hay una importante reunión de taxistas argentinos y brasileños en Foz de Iguazú, no tiene que ver con migraciones, sino que parece que se va a armar una tole tole entre los taxistas argentinos y brasileños, ¿por qué? Porque los taxistas argentinos llevan pasajeros a los hoteles de Foz, eso muchachos, para que dejen los pasajeros en este hotel. Y cuando los quieren ir a buscar, no se les permite si el, no le dej, antes no le dejaban retirar a los taxistas argentinos a los pasajeros del aeropuerto. Entonces acá se aplicó la misma política, podés traer el pasajero, pero no podés ir a buscar a tu pasajero al vecino país. Bueno, ahora en Brasil la medida se extendió a los hoteles. Taxi argentino que lleva un pasajero a Foz de Iguazú y no lo retiran el día, ¿quiénes llegan el día y se van el día? Tenés que ser medio locos. Al otro día no podés ir a buscar al pasajero, lo tiene que atender un taxista de Foz. ¿Y cuál es la queja de los taxistas nuestros? Es que acá los brasileños y paraguayos vienen, levantan los pasajeros y nadie dice nada. Entonces defendamos con las mismas herramientas que ellos... Aplicamos la ley de reciprocidad. De reciprocidad, la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, suena feo, uno quisiera que la cosa sea más liberada. Claro, evidentemente, si vos estás alojado en el vecino país, ¿qué vas a llamar? A un taxi argentino. ¿Por qué? Primero por confianza, segundo porque habla tu idioma y tercero porque sale más barato. Pero ellos tienen muchas más plazas que nosotros y tenemos muchos más turistas ubicados en ciudad. Nosotros tenemos más... ¿Qué pasaría si ese pasajero pide por ese remisero? Y no, te vas, te agarra la autoridad de aplicación, que es la tránsito, y te pone una multa que todavía te va a estar doliendo el ojo. Vamos. Ya sin recobar de selva, te invita a disfrutar de la terraza, cervezas heladas...